Música Vamos a las calles porque el mundo quiere lo mejor es lo mejor para cada uno de sus familias Los chicos de sus familias y las familias de sus familias Los chicos de todas las personas que les rodean los niños Los chicos de sus familias y los tambien son chicos y las personas que no nos vienen de sus familias Vamos a hacer un tránsito, vamos a hacer un tránsito Ok, entonces vamos a hacer un tránsito ¡Gracias!